Hola gente de YouTube ¿Cómo están? Soy Joseph Ultimate y estamos aquí con un nuevo video de relación Vamos a relajarnos un rato, ya basta de creepies, pastas y anime y qué edad Y bueno, y esas pavadas, ¿no? Y creepypastas y Dumentia Y bueno, vamos a ver a YTPH de Illuminatus, así que vamos a ver este de The Walking Dead Así que sin más preámbulos voy a verlo ya Soquetito, soquetito Soquetito Dejame entrar en tu tránsito No ¿Sabes qué es lo más triste? No es que hayamos acabado aquí No, verás lo más triste, es que juegas por nadie Esa mierda es para trolasos Es que juegas por nadie Esa mierda es para trolasos Pero es un viejo pendejo Adelante, tú llámame Dante Pero tienes que ser un viejo pendejo Adelante, tú llámame Dante El de Dante Pero tienes que admitir Que llegamos mucho más lejos Cogiendo con perros y lo que jamás llegamos Que llegamos mucho más lejos Cogiendo con perros y lo que jamás llegamos No solo cogiendo viejas Es hora de aceptar los hechos No eres nada Sin el queso ¿Cuál queso? El queso babas Ok, iluminato Tienen que dejarme ir Mi esposa necesita queso Por favor, ya te lo dije Lo sé, ok Ya lo sé Ya te dije que de verdad Siento penes ¿Qué? Saber Si tu esposa recibirá El queso Dime Donde lo obtuviste Si no Me lo voy a meter Todo por el objeto Y me verás hacerlo No ¿Qué? Está bien Te diré todo lo que quieras saber Hace siete años No, yes Espero que te hayas puesto pañales Porque estás a punto de cagar Mis pelotas ¿Qué? Está de vuelta Niña, me llamo idiota otra vez ¿Qué? Digan Thor Estás a punto de pañales Porque estás a punto de cagar Mis pelotas Thor Está de vuelta Niña, me llamo idiota otra vez Digan Manco de mierda Tienes que mejorar No llores Hola, soy Thor Otra vez El dios del trueno Truenate la cola Oye O te desconectes del juego Ahora mismo O voy a volar En los huevos Y los meteré por tu trasero ¡Arquirelis! Negan Estás tocando niños Son adolescentes Creo La mayoría Por favor Dime que no gastas Son adolescentes Creo La mayoría Por favor Dime que no gastaste Seiscientos chetines En esta chaqueta Estúpida y ridícula Por Dime que no gastaste Seiscientos chetines En esta chaqueta Estúpida y ridícula La voy a regresar Tire el recibo a la basura ¿Cuál recibo? Esta No Basta 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 de hablar Te pregunte por los Estup Basta 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 de hablar Te pregunte por los Estúpidos Que sos Y lo único Que has hecho Es contarme Una estúpida Historia Sin estúpido Sentido Tras otra Si no empiezas Hablar Cuando me calles Te juro Por Dios Espera Espera Tráeme Mi mapa Tráeme Mi mapa Te crebro Lo huevo ¿Qué hice? Suspido homosexual Aquí está el queso A ver Una estúpida Artilla La que te pegá Con la silla ¿Qué fue? Había un A Gato Con la silla Los medos Había un Un bar Rar Solía ir con mi esposa Era nuestro favorito Porque tenía nuestra Próstituta Favorita Y era nuestra Próstituta Favorita Porque Era tu Madre Era nuestra Próstituta Favorita Porque Era tu Madre La cosa es que Había un idiota Que tenía Un Tremendo Trasero Así que Mi hermosa Esposa Lulciso Se levanta Un Tremendo Trasero Así que Mi hermosa Esposa Lulciso Se levanta Se acerca Hasta donde Está L Y le pide Amablemente Que se baje Los pantalones Así que Hasta donde Está L Y le pide Amablemente Que se baje Los pantalones Así que Intervengo Yo Voy hasta Su mesa Y le digo Que me Debe 50 Sentadas No Ah Un montón Es Hasta donde Está L Y le pide Amablemente Que se baje Los pantalones Así que Intervengo Yo Voy hasta Su mesa Y le digo Que me Debe 50 Sentadas Luego Luego Me agaché Tomé Su pija Y se la saqué Sacudí a esa infeliz Hasta que dejó De venirse Resulta que Ese imbécil Era el director Skinner Y no hace falta Decir que No le causo gracia El tipo Me demanda Me quedo Sin empanadas Y ahora Mi esposa No me causo gracia El tipo Me demanda Me quedo Sin empanadas Y ahora Mi esposa No me deja Jugar Fortnite Así que El punto De esto Es que Esto es porno Reírte De mis chistes De queso Ok Ok Todo gracias El video A ver Lucil Lul si sabe Ya puedo jugar Fortnite Ya viene Ya puedo jugar Fortnite Va a perder La llave de vuelta Ya puedo jugar Fortnite Ya me corté Mierda 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 Ya vine Petes de mierda Y el fue el pet Jejeje Oh que Estuvo bastante Chistoso Esto Ok Vamos así Con este ritmo Por abajo Bueno Bueno gente Creo que eso Ha sido todo por hoy Bastante bueno El día TCH de Iluminatus Hace rato Que no Resenamos Algo así Bueno Eso es todo El video de hoy Si te gusto De salida Dele a darme Me guste Podés Compartir El video Podés Subirte Este canal Deja el video Original De abajo En la descripción Y bueno Eso es todo por hoy Soy yo Soy Ultimate Nos vemos la próxima Bye Chau Adiós Bye 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 Y saben Lo que significa Que eso Chau